¡Suscríbete al canal! No se como queda esto, es para quitar el aburrimiento Ok, vamos a probar esto A ver que viene fuera A ver que viene fuera Ahora vamos a probar Ahora Ese botón me gusta eso Ok, ya a ver Amén 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 Y así más o menos se cree algo, ¿no? Bueno, me está la voz y que está la verdad Dice Estamos en la verilla Pero aquí entró el que no se encaquilla No aceptamos el tejer tripeo ni palomerilla Haciendo raquedilla Que no se encaquilla A tu coro le hace falta flow Pa' la gente mía Faltan dos bebidas Malocuro todos los días Y hasta muerta con su salla Pero en la cuagua mía Pa'l que se pase el de foca Con el bupioca Y hay que especificar bien Porque no es aca Es oca Yo no sé a lo que se me aportan Pero tú no me soportas Y rafiando poco Fue conmigo mucho Se supo conmigo Y la zona del ataque A plena siempre vaya Si lo tomo No me sale igual Lo aprendí en la calle Lo que hace la foca En aburrimiento Pero no A seguir bregándome también A ver que A ver que sale